La espera terminó, hay canciones que llegaron para quedarse Fuerte he tenido de conocerte, y yo estaba triste con mi soledad Alístate, porque este sábado 22 a ver llega la finca discoteca El cierreño más esperado Los alegres de la tierra Y ya te pido, te ruego, te digo Con todos sus éxitos Los alegres de la tierra Si volvieran a ser Cometería el mismo error Será una noche inolvidable También llega Tamborazo de Villa Ay, pero si te encontré Del brazo de otro Tamborazo de Villa El corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Para qué si no la tengo Es que no saben que la quise Que la quiero Te esperamos en carretera, casas grandes En la glorieta del kilómetro 20 Para mayor info, llámanos al 656-864-30-08 Recuerda, te esperamos para bailar y gozar como nunca Este sábado 22 de abril Te esperamos, no faltes En la finca discoteca